Aquí tenemos el equipo de Albo, para que se vayan acercando. Chicos, acérquense un poquito más. Muchachos, en nombre de mi Piura querido, estamos aquí los guerreros, los que siempre nos acompañamos, aunque sea una comisión. Está Sentimiento Albo con sus sectores y todas las barras que pertenecen a Piura. Ha llegado. Lo único que les pedimos es que mañana pongan huevos, porque los Piuranos... Porque los Piuranos, eso es lo que tenemos. Los Piuranos hemos salido cuando nos ha enterrado el agua. Ahora, no va a venir un pequeño equipo a derrumbarnos. ¡Mañana ganamos, carajo! Ahí están los cucharos, los que han dicho, acá está el equipo. Van a ponerle bolas, porque es lo que necesitamos con la Boloña. ¡Mañana ganamos, carajo! 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 ¡Mañana ganamos, carajo!